bienvenidos a nuestro canal en esta ocasión nos sumergiremos en un tema realmente fascinante alguna vez te has preguntado cómo mantener tu piel saludable y radiante a medida que pasan los años hoy descubriremos juntos 12 poderosos alimentos que pueden ser tus aliados en esta búsqueda contra el envejecimiento y lo más emocionante es que al final del vídeo te revelaré cuáles son los alimentos más efectivos en esta batalla prepárate para aprender y sorprenderte número 1 vallas las vallas como las fresas los arándanos las frambuesas y las moras son ricas en antioxidantes como las antocianinas que ayudan a combatir el estrés oxidativo y a proteger contra el envejecimiento prematuro de la piel número 2 frutas cítricas las naranjas limones limas y pomelos son ricas en vitamina c un poderoso antioxidante que ayuda a neutralizar los radicales libres y a mantener la piel joven y saludable número 3 vegetales de hojas verdes vegetales como la espinaca la col rizada y la acelga son ricas en antioxidantes como la luteína y la ciaxantina que ayudan a proteger los ojos y la piel del daño oxidativo número 4 cerezas las cerezas son una excelente fuente de antioxidantes especialmente antocianinas y vitamina c estos antioxidantes ayudan a combatir el daño oxidativo en el cuerpo incluida la piel y pueden contribuir a reducir los signos del envejecimiento prematuro número 5 té verde el té verde es una excelente fuente de catequinas un tipo de antioxidante que ayuda a proteger las células de la piel del daño causado por los radicales libres y a mantenerla joven y saludable número 6 zanahorias las zanahorias son ricas en betacaroteno un antioxidante que se convierte en vitamina a en el cuerpo y ayuda a proteger la piel del daño causado por los radicales libres número 7 cacao el cacao puro es rico en flavonoides un tipo de antioxidante que ayuda a mejorar la circulación sanguínea y a proteger la piel del daño causado por los rayos v número 8 aguacate el aguacate es rico en glutatión un poderoso antioxidante que ayuda a combatir el estrés oxidativo y a mantener la piel suave hidratada y joven número 9 brócoli el brócoli es rico en sulforafano un antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y a prevenir el envejecimiento prematuro número 10 pimientos los pimientos son ricos en vitamina c y otros antioxidantes que ayudan a proteger la piel del daño causado por los radicales libres libres y a mantenerla joven y saludable número 11 tomates rojos y verdes los tomates son ricos en licopeno un antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño causado por el sol y a reducir el riesgo de envejecimiento prematuro número 12 nueces las nueces son una excelente fuente de vitamina e un antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y a mantenerla firme y elástica cuál de todos estos alimentos es más efectivo la efectividad puede variar según factores individuales como la dieta general el estilo de vida y el estado de salud sin embargo algunos alimentos pueden destacarse por ciertos aspectos por ejemplo las vallas especialmente los arándanos el té verde también es notable por su contenido de catequinas además los alimentos ricos en vitamina c como las frutas cítricas y los pimientos también son importantes para la salud de la piel ya que la vitamina c es esencial para la producción de colágeno incorporar una amplia gama de alimentos antioxidantes en tu dieta te brindarán los mejores beneficios para la salud a largo plazo espero que hayas disfrutado y aprendido sobre estos increíbles alimentos ricos en antioxidantes y cómo pueden beneficiar tu salud y belleza si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y darle me gusta nos vemos en el próximo vídeo recuerda suscribirte al canal para más recetas tips y consejos saludables de alto valor